Juramos, como venezolanos y venezolanas, defender la constitución, defender las leyes, manifestarnos en todo momento, para rescatar la alegría, la felicidad y los sueños de nuestra gente. Nos juramos, todos somos ciudadanos y vamos para adelante, fuerza y fe, los necesitamos a todos, Dios los bendiga. ¿Se puede o no se puede?